Bueno, sin duda, la persona a que ustedes refieren la hemos relacionado, lo hemos dicho, hemos identificado ciertas actividades y personas relacionadas con un grupo delictivo que al parecer encabeza esa persona y estamos trabajando en ello. Y respecto a la posible acción administrativa de tomar esas propiedades, pues es una decisión que corresponde al ámbito administrativo, nosotros no participamos en ello.